La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este viernes que su departamento está trabajando en buscar soluciones para la situación que se vive en la UCI pediátrica del Hospital de la Paz, tras la renuncia de todos los facultativos adjuntos del servicio tras la reincorporación del jefe de servicio, Pedro de la Oliva, y en este sentido ha lamentado los tiempos judiciales. La pena es que los tiempos jurídicos son más largos de lo que nos gustaría cuando estamos hablando de la asistencia médica. Así, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que se está trabajando desde el minuto uno para proveer del mejor servicio y atención a los pacientes de esta unidad. No tenemos ninguna maniobra y hemos pensado, le puedo asegurar en todo lo posible y lo imposible, que restituir a esta persona en su puesto de jefatura y mientras tanto tendremos que asumir y trabajar para que ese impacto en la asistencia del hospital y desde luego de nuestros niños sea lo mínimo posible. En este sentido, una mujer ha reunido más de 50.000 firmas en unas horas en chen.org para pedir a la Consejería de Sanidad de Madrid que garantice el funcionamiento de manera inmediata de la UCI pediátrica del hospital. De esta manera, la creadora de la petición, Mariló de la Cruz, ha afirmado que esta situación es muy grave y que al conocer la noticia no se podía quedar quieta. Quiero mover a otras personas que han pasado por lo mismo, por otros papás que han tenido el mismo problema que yo y que nos podemos encontrar en el mismo problema porque nadie está exento de volver ahí. Habrá muchos niños que necesiten estar de nuevo en la UBI, otros nuevos. Y bueno, pues la idea que tenemos es ir a la consejería y mover todos los hilos que sean necesarios. A través de su recogida de firmas, Mariló de la Cruz solicita a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que intervenga para garantizar el funcionamiento de la UCI.